Hola gente, mi nombre es Tomás, soy el encargado del local Red Mall, que es una tienda de mascotas. Gracias a la ayuda que nos dio la gente de Misiones Online, dándonos la participación en su plataforma, queríamos comentarles de una iniciativa que tuvimos hace ya dos semanas para ayudar a el refugio y a Esperanza Animal. Lo que estamos haciendo es intentando que la gente pueda donar alimento para los rescataditos y nosotros lo que hacemos es una vez por semana llevar ese alimento para que puedan quedarse en sus casas y no tengan que moverse. La modalidad en la que estamos trabajando tanto con el refugio como con Esperanza Animal es que puedan acercarse al local, que quedan 25 de mayo y entre ríos para hacer donaciones que luego serán entregadas a cada uno respectivamente o que puedan mediante Whatsapp al 0376 154535678 puedan escribirnos y nosotros les mandamos un link de Mercado Pago para que puedan hacer las respectivas donaciones. Así que bueno, los invito a los que quieran colaborar, ya llevamos, gracias a todas las personas que donaron alimento, aproximadamente 400 kilos a la gente del refugio y aproximadamente 200 kilos a la gente de Esperanza Animal. Así que los invitamos a todos a que se acerquen o que nos inscriban y podamos entre todos aportar un granito de arena para los rescataditos y darles una ayudita. Muchas gracias y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.